Muy buenas, hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER. Ya tenemos con nosotros la sexta y última parte de la entrevista con Beatriz Vidal de Key Movement, que estábamos hablando sobre movilidad y como ha sido todo un poco caótico en esta última parte, vamos a ver un poco los conceptos más importantes y una especie de resumen de todo, es decir, cuál es el método que ella propone para entrenar la movilidad, cuánto tiempo tenemos que dedicarle a la semana, cómo ejecutarlo, etc. Así que nada, no me voy a enrollar y dentro vídeo. Vale, y antes has hablado de los déficits que suele tener la gente de movilidad, que por ejemplo ha hablado de la cadera, la columna, los tobillos y los hongres, los que has mencionado. Entonces yo quiero que ahora que hemos hablado un poco del BEA Training, pues que me expliques cómo lo harías un poco con estas deficiencias de movilidad. A lo mejor no hace falta que las digas todas, depende ya del tiempo que quieras emplear, pero que nos expliques algunos ejemplos de la manera mejor que puedas, porque al final hay que tener en cuenta que con palabras no se pueden explicar ejercicio. Muy bien. Claro. Te voy a enseñar en Instagram. Al final, bueno, lo primero de todo es que yo me he formado y me he especializado en el tema de movilidad funcional a través de Functional Range Conditioning, que es un sistema que ha sido creado por el doctor Andreo Espina. O sea, que yo al final, yo me estoy formando y lo estoy interpretando también un poco a mi manera, pero que sé que es algo que tiene su efectividad. Y al final casa con la forma que yo tengo de entender realmente lo que es para estar libre de lesiones o para que cuando yo tenga una lesión pueda estar preparado lo máximo posible, porque también te digo que las lesiones muchas veces son inevitables, ¿no? Pero cómo esté nuestro cuerpo preparado para ello es diferente. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿vale? Pues, mira, imagínate, yo hago una valoración sobre la rotación de la cadera de la persona. Y en ese trabajo de rotación hay un momento de flexión de cadera. Bueno, te voy a hacer sobre el hombro porque me permite moverme mejor aquí, ¿vale? No sé si me vas a ver bien. Sí, sí. Vale. El trabajo de rotación primero exige una flexión de hombro, después llevo al hombro a la rotación interna, después de esa rotación interna va a la extensión del hombro y después deshago el movimiento, ¿no? En donde hay una extensión de hombro, rotación externa y vuelvo de nuevo a la posición inicial, ¿no? Pues, cada uno de esos movimientos, tú puedes ver si tiene peor rotación externa, si tiene peor rotación interna, cuál es el grado de flexión que tengo del hombro o cuál es mi grado de extensión, ¿vale? De manera activa. Y en función de esos déficits que tú vayas haciendo, pues ya vas apuntando, oye, Carlos, mira, es que tu grado de flexión es este, es muy poquito, pues entonces habría que utilizar ejercicios en donde vayamos trabajando o vayamos mostrando ese grado de flexión de hombro. ¿Cómo? Mira, ejercicios, o sea, esto no es cuestión de ejercicios, al final como entrenadores tenemos que tener la capacidad de primero saber cuáles son los déficits que está habiendo y luego la forma de trabajarlos o los ejercicios que tú quieras poner son tantos como creatividad tengas. Y eso es una realidad. O sea, y cada entrenador tiene unas bases. Pero lo que es más importante saber es evaluar y saber cuál es esa falta de movilidad que se está produciendo y por qué se está produciendo. Entonces, en cuanto a ejercicios, yo tengo un montón de opciones en mi Instagram como cómo mejorar la rotación de la cadera, cómo mejorar la rotación externa, cómo trabajar la adducción y la adducción. O sea, que hay un montón de cosas que se pueden ver en Instagram y en redes sociales que hay gente muy buena dentro de este campo que está aportando cosas muy interesantes. Pero más interesante aún, me parece, el que podamos tener la capacidad para hacer esa valoración y saber cómo mejorarlo. Vale, al final es lo mismo que se aplica en nutrición, que en entrenamiento de fuerza, que en cualquier ámbito de la salud, que cada persona va a tener unas características particulares, cada persona va a tener unas necesidades. Entonces, vamos a aplicar unas cosas u otras dependiendo de cada persona, es lo que quieres decir. Claro, es que a mí me encantaría decir, oye, mira, no, para mejorar la rotación externa tienes que hacer esto, esto, la rotación interna, esto y esto y eso. Es que depende, ¿no? Te voy a contar un caso. El otro día cuando subí una de las historias donde estábamos en el curso y estábamos trabajando la extensión de la cadera, me escribió un chico y me dijo, oye, mira, vea, qué bueno que subas esto porque yo hace poco tuve una operación en la cadera y resulta que ahora no tengo, pues creo que este ejercicio me podría valer. Y yo le dije, es que yo no sé, yo realmente no te puedo decir si esto te va a venir bien o no. Porque tendríamos que hacerte una valoración. O sea, no sé si lo que a ti te falta es una extensión de cadera o una rotación interna o externa a saber tú. Y muchas veces nos, y muchas veces vamos a eso, ¿no? Oye, quiero este ejercicio, quiero este otro, no. Es que no es cuestión de ejercicios. No es cuestión de ejercicios correctivos. O sea, eso es que, ¿no? Es cuestión de saber qué le pasa a tu cuerpo y dónde hay que empezar a trabajar. Claro, estoy muy de acuerdo con esto y al final se ve así en todo. Y yo lo vivo bastante con esto del podcast. Porque, por ejemplo, hicimos algunos vídeos hablando sobre analíticas de sangre y hablábamos de por qué pueden salir fuera de que tengan algo mal en la salud en personas que entrenan ciertos valores mal en una analítica de sangre. Y tú ves a la gente que llega y en los comentarios te pregunta yo tengo este nivel, pero es que no me dices qué puedo hacer para bajarla. Y quieren que le des una receta mágica en un vídeo que va dirigido a... Puede ir a todo el mundo, vaya. Entonces, es como que dices, me gustaría ayudarte, pero es que es imposible así. Es que no, o sea, por suerte o por desgracia, no hay recetas mágicas. Hay personas y tenemos que entender eso. Estamos trabajando... Pues trate un momento, Carlos. ¿I don't want it anymore? Sí, a lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con personas. Y es saber qué necesita cada persona. Y tenemos que tener unas bases a nivel de conocimiento para luego poder aplicarlo. Estoy muy de acuerdo aquí y creo que no hace falta ya entrar más porque es lo típico, que estamos repitiéndolo en todos los vídeos, pero aún así a la gente no le va a entrar en la cabeza. Y bueno, hemos hablado sobre temas aquí bastantes, algunos más complejos que otros, pero al final ha quedado una entrevista bastante compleja. Entonces, me gustaría que para terminar nos dé así, digamos, como una especie de resumen, por ejemplo, en qué puede hacer una persona en su día a día, cuánto tiempo tiene que dedicarle a la movilidad, porque al final esto ha parecido demasiado complejo y creo que no lo es tanto. No, y no es complejo también una vez que lo entrenas o que sabes cómo entrenarlo. Mi recomendación es, primero, todos los días hacer esas rotaciones articulares controladas, en donde, como ya hemos dicho, me comprometo a hacer ese vídeo para quien quiera tener acceso, que pueda disponer de ello, porque es el mejor regalo, de verdad, que cada uno le pueda hacer a su cuerpo. Y luego, posteriormente, hacer un entrenamiento específico de movilidad, que se le tiene que dar la misma importancia que a un entrenamiento de alta intensidad, un entrenamiento de crossfit o las dos horas que tenga que dedicar el powerlifter para mejorar su fuerza máxima en un press de banca, por ejemplo. Porque al final eso lo que va a permitir es tener unos prerequisitos para cualquier demanda. que requiera el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo es este trabajo de movilidad? Pues, primero, hay que llevar a la musculatura a un estiramiento pasivo, ¿vale? En donde cuando estamos en un entrenamiento personal, en este caso, es de dos minutos, o cuando uno hace la práctica por sí mismo, es dos minutos para que haya una adaptación del tejido. Y luego, posteriormente, se le van a aplicar fuerzas isométricas progresivas, que recuerdo que es esa elongación muscular. Y luego unas fuerzas regresivas, en donde se genera un acortamiento, en donde le estamos dando la información necesaria al sistema nervioso de que en esas posiciones va a estar a salvo. Y una vez que se ha hecho todo esto, ¿vale? Es en donde estamos aumentando esos rangos de movimiento, luego se trabajan sobre, donde se hacen trabajos de rotaciones, se hacen trabajos de elevaciones, ¿vale? O sea, luego ya eso es más complejo, ¿no? Y dentro de un entrenamiento se puede ver de manera más específica, ¿vale? O sea, que la gente no solamente se quede en bala o fuerzas isométricas progresivas, regresivas, sino que una vez se ha aplicado eso, luego hay que hacer trabajos de rotaciones con esas cosas aplicadas. ¿Y cuál sería el mejor momento para hacer esta rutina? Porque hay veces que la gente se pregunta mucho si tiene que entrenar la movilidad antes del entrenamiento, después del entrenamiento, en un momento totalmente aislado. Mira, la movilidad la puedes hacer tanto antes, como este tipo de trabajo que puedes hacer tanto antes, como incluso entre medias del entrenamiento. Yo muchas veces lo meto entre medias, ¿eh? Si al final estás haciendo muchas sentadillas, imagínate, entre series, o hacer rotaciones de cadera. Lógicamente, el esfuerzo al que le voy a someter a esta rotación no va a ser lo mismo que si yo hago un entrenamiento de movilidad de alta intensidad, que también lo hay, ¿vale? O sea, yo dentro de mis entrenamientos de movilidad, pues habrá un día donde le meta menos intensidad y menos volumen y habrá otro día en que le pueda meter más intensidad, ¿no? Porque con nuestro cuerpo realmente podemos hacer un trabajo muy, 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 muy importante. ¿Vale? O sea, que no por aplicar una carga externa va a ser mejor. Entonces, podríamos decir que no es tan importante el momento en el que lo hagamos y sí que lo hagamos. Sí, efectivamente, hay que hacerlo. O sea, lo que sí seguro, el hacer esas rotaciones articulares controladas todos los días, eso seguro. Por lo que he comentado antes, se va a dar muchas pistas de cómo tienes el cuerpo ese día y sobre qué tienes que hacer o más hincapié. Y en cuanto al BEA Training, vamos a llamarlo otra vez, ¿cuántas veces a lo largo de la semana, por ejemplo, sería necesario o esto también va a depender de la persona? Mínimo dos días a la semana. Mínimo dos días. Yo hago incluso cuatro o cinco. O sea, que siempre hay algún momento en el que meto algo de trabajo de movilidad. ¿Y cuánto tiempo tardarías más o menos en hacerlo? Es decir, ¿cuánto tiempo empleas? Pues hay sesiones que las hago de una hora. O sea, el día que hago específicamente movilidad, luego puede ser de una hora, hora y media. Hay otros días que le dedico 20 minutos. Depende. O sea, si tú, por ejemplo, ese día tienes que hacer sentadillas, pues le puedes dedicar cinco minutos al trabajo de movilidad de tobillo y al trabajo de movilidad de cadera previo a ese trabajo de sentadilla. Es que va a depender del tiempo del que dispongamos y de cuál sea el objetivo. Pero que siempre va a haber tiempo y cabida para eso si ahora también depende de las prioridades de cada persona, ¿no? Claro. Vamos a lo fácil siempre. Pasa un poco como con el entrenamiento de fuerza, entonces, que puedes elegir a lo mejor. Para meter el mismo volumen de entrenamiento, haces cuatro días y haces dos horas de entrenamiento cada día o haces dos días de una hora y media y seis días de una hora, por ejemplo. Claro. Pero, como hemos dicho antes, al final tiene que haber una adaptación y no se puede meter todo de golpe, sino que es mejor irlo haciendo poquito a poco que se vaya introduciendo en el día a día durante 20 minutos o cada cuatro días o cada tres días durante 20 minutos porque es un entrenamiento muy exigente. Y, bueno, ya para ir acabando un poco, ¿quieres comentar algo que yo no te haya preguntado? No, yo creo que hemos abordado bastantes cosas y de cara a lo que hemos estado debatiendo, bueno, ya si alguien tiene dudas o se quieren abrir debates o lo que sea, pues, que seguramente se vayan a abrir, pues, ya se podrá comentar más adelante. Vale. Ahora te voy a hacer unas preguntas que suelo hacerlas siempre al final de todos los podcast. Sí. Y esta primera se la copia el podcast de Sigma Nutrition, no sé si la habrás escuchado alguna vez. Sí. Y la pregunta es, si puedes únicamente recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes lo hacen día tras día vaya a mejorar algún aspecto de su vida, ¿qué hábito o qué acción sería? Lo que te he dicho, meter las rotaciones articulares controladas todos los días. Tiene que ser como el desayuno. Todos los días. Todos los días. No digas lo del desayuno, que aquí muchas veces hablamos de que da igual no desayunar. Efectivamente. Pues, da igual, es como lavarte los dientes. Vale, vale. Eso ya es otra cosa. Pues, tiene que ser como eso. Muy buena recomendación. Y ahora, ha hablado antes, por ejemplo, de que hay mucha gente que habla sobre estos temas, entonces te había preguntado un poco por contenido recomendado. Ya no solo de cuentas de redes sociales, sino de canales de YouTube, que también es una red social idealidad, de podcast, libros, bases de datos, en general contenido que recomiendes, ya sea sobre esta temática o sobre alguna otra. Pues, mira, tengo por aquí apuntados libros. Lo único que pasa es que la mayoría de la literatura que yo recomiendo está en inglés. Y yo sé que aquí en España no nos llevamos muy bien con el idioma, pero creo que es necesario al final para poder entender muchas cosas. Entonces, yo por aquí tengo, bueno, a Andreo Espina, por supuesto. Tanto en su página web que es Functional Anatomy Seminars. Todo esto, Carlos, te lo pasaré por escrito para que cuando lo subamos a YouTube, o lo puedas subir a YouTube, también quede reflejado. Vale. Vale. También recomiendo leer a Tom Myers, que es un experto en anatomía, todo el tema de las cadenas faciales, para entender cómo funciona el cuerpo humano. Hay que leer sobre biotechicidad. Bueno, se me ocurre en bastante literatura que se puede leer. Hay que leer también sobre control motor, que ya sabes, cuando lo subamos, se lo pongo todo por escrito, ¿vale? Porque así dicho. Vale, pues pondré abajo en la descripción todas las recomendaciones que tú quieras darme ahora por escrito, así nos tenemos que estar ahora comentándolas. Porque al final, también si la gente no la apunta, por mucho que lo diga ahora, si van conduciendo, a mí me pasa muchas veces que escucho podcast, me dicen en el podcast un libro recomendado y yo estoy diciendo, me cago en todo, debería estar apuntando. Y luego no están en la descripción y digo... Sí, eso es mejor que lo dejamos por escrito, ¿vale? Vale, pues abajo en la descripción pondremos tanto libros como personas a las que recomiendes seguir, canales de YouTube, podcast, todo lo que tú quieras. Ahora me lo das. Vale. Y ahora ya pregunta un poco más personales. Estás ahora mismo formándote en California. Veo que tienes bastante ambición y bastante ganas de seguir aprendiendo. Entonces cuéntanos cuáles son tus proyectos y tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Vale. Bueno, pues mira, yo llevo desarrollando mi marca personal desde hace cuatro años en donde está enfocada principalmente en proporcionar y educar a las personas en el ámbito del movimiento. Y mi mayor oficina ahora mismo es poder transmitir todo ese trabajo de movilidad al mayor número de personas posible. Ahora mismo lo que estoy haciendo es, por un lado, mis entrenamientos personales. Por otro lado, ya empecé el año pasado, en octubre, el primer programa de movilidad aquí en España presencial. Y la verdad es que fue bastante bien. Ahora en febrero saco el segundo, el presencial, que son dos meses y medio. O sea, la gente se apunta a yoga y a pilates, pero un trabajo específico de movilidad, dos días a la semana, una hora. Y luego, ¿qué más estoy haciendo? Ahora estoy haciendo también, tengo un foco en los box de CrossFit y me quiero mover por España en los diferentes box haciendo workshops sobre el trabajo de movilidad específico para esta disciplina. Y creo que en eso me estoy moviendo que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil y que no es poco. Es bastante, de hecho. Tienes que estar bastante liado en el día a día. Y la verdad que te deseo suerte y seguro que te vais bien porque la verdad que ya te lo dije ayer, que te lo estás currando muchísimo y eso al final, antes o después, va a dar su recompensa. Ya te digo que estas cosas no son lineales, sino que de buena primera un día dices, coño, pues ha funcionado. Sí, y hay que tener mucha paciencia. O sea, yo lo que digo, no puedes esperar tener cambios así porque sí, sino que si tú durante 20 años has estado destrozando tu cuerpo, no puedes pretender que al día 5 o al mes 2 el cuerpo ya vuelva a estar como estaba antes, ¿no? Entonces es un trabajo donde hay que tener mucha paciencia, donde hay que creer también mucho en uno mismo y también cada uno se tiene que comprometer uno con las prioridades que tenga y segundo se tiene que comprometer con su propio cuerpo. Muy de acuerdo. Y sobre todo en esto primero que dices, que una persona que ha engordado 30 kilos durante 30 años, que no quiera perderlos después en 5 días. Estoy muy, muy de acuerdo ahí. Y ahora ya para acabar, ¿dónde pueden seguirte, encontrarte, encontrar tus formaciones, etcétera? Pues tengo, la vía más fácil y más rápida va a ser a través de Instagram, que lo tengo como Kim Movement. También tengo la página web en donde ahí van a tener acceso a ver tanto el programa presencial como el online, que creo que eso no lo he dicho, que también saco ahora en febrero, empiezo ya por fin el programa online. Y básicamente a través de esos dos días, en Instagram y en mi página web. Pues dejaré también por ahí abajo tu página web y tu Instagram para que la gente pueda seguirte. Y os lo recomiendo porque suben muchos vídeos sobre movilidad, que es un tema que la mayoría nos dejamos un poco de lado y la verdad que tiene mucha más importancia de lo que creemos. A ver si algún día, Carlos, te animas y pruebas conmigo. Hombre, espero poder hacerlo. Me he pillado un poco lejos, pero si haces el online o si vienes aquí a Sevilla, que hablaré con los vos a ver si te traen. Pues a ver si es verdad. Ya me han contactado por ahí de Sevilla. O sea, que es probable que sí. Pues avísame entonces si yo no me entero. Vale, seguro que sí. Pues nada, vamos a ir acabando la entrevista, que seguro que tienes ahora bastantes cosas que hacer. Lo siento por la gente, por las partes que no se hayan podido escuchar bien y eso, porque al final esta entrevista nos ha costado muchísimo ponerle la fecha. Llevábamos ya como cuatro meses y, si no me estoy exagerando, cuatro meses diciendo, venga, vamos a hacerle. Siempre pasaba algo y al final la hemos tenido que hacer así. Tú en una Starbucks, yo en mi casa, pero al final creo que ha salido bien dentro de las condiciones que podíamos hacerlo. Y simplemente eso, que te doy la gracia otra vez por haber aceptado y por la información que nos has dado y vamos a ir despidiendo. Gracias a ti Carlos, ha sido un placer. Espero que haya quedado un poquito más claro ciertos conceptos y creo que la mejor manera de que se termine de entender es que de verdad se pruebe el entrenamiento de movilidad. Pues nada, que sigáis a Bea y nos despedimos. Un saludo y a seguís creciendo. Un abrazo Carlos. Otro. OTA Escucha Como suena Voz Imposible Va Llegar Ya Nadie Me Va A Frenar Ahora Soy Yo El